¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo, ya saben, en este canal de recopilación de diseños de uñas. Y bueno, el día de hoy les traigo una recopilación de diseños de uñas en color negro, chicas. Por ahí me lo estuvieron mucho, me lo estuvieron pidiendo y pues aquí lo traemos, como dicen por ahí, chicas, el negro. El negro va con todo, así que pues aquí les quiero compartir estas bonitas ideas de diseños para que ustedes puedan utilizar este color en sus manitas. Y como se pueden dar cuenta, chicas, el color negro es básico, así que lo podemos utilizar durante todo el 2023. Y es muy versátil, puedes hacer diseños desde los más sencillitos y elegantes hasta diseños un poquito más atrevidos y llamativos. También me gusta que este color, chicas, lo podemos combinar con otros colores. Por ejemplo, puedes combinar con blanco perfecto o blanco lechoso, blanco traslúcido. Lo podemos combinar con colores un poquito más juveniles como rosa, lila. Realmente el negro, pues no hay un color que no puedas combinar con este color, chicas. La verdad es que está perfecto para las chicas que les gusta lucir bonitas, elegantes. Solo recuerda que el color negro, pues también debemos de aprender a combinarlo con algún color que nos favorezca. Porque hay personitas a las cuales el color negro les queda por sí solo, les queda muy, muy bien. Pero habemos personitas que por nuestro tono de piel, el color negro solo no nos favorece. Así que hay que combinarlo con un color que sí favorezca a nuestro tono de piel. Para hacer que nuestras uñitas se vean muy bonitas y resalten nuestras manos. Y pues bueno, mis amores, también podemos observar que el color negro, pues lo podemos combinar con colores un poquito más glamurosos. Como el plateado, el dorado, el cobre, el, por ejemplo, diferentes tonos de dorados. Y los podemos combinar dependiendo de la tendencia o el diseño que tú quieras utilizar. Y pues en este video encontrarás muchas, muchas ideas muy bonitas, chicas, para que tú puedas lucir el color negro en tu próxima aplicación. Y para las chicas ya saben que se dedican a este mundo de las uñas, pues aquí les traemos ideas para que tengan en su mesa de trabajo. Y pues bueno, mis bellezas, aquí nuevamente de regreso con ustedes. Pues miren estos diseños tan bonitos. La verdad es que se me hacen muy, muy elegantes los diseños, chicas, perfectos para poder utilizar en un evento especial. Como ya les he mencionado, chicas, el negro de verdad no puede fallar en nuestra mesa de trabajo. Creo que es uno de los colores de geles que debemos de tener, pues varias opciones, chicas, en ese color. También hay que tener mucho, mucho cuidado, chicas, con el secado del gel en color negro. Porque recuerden que por su color el gel negro tarda un poquito más en secar en nuestra lámpara. Así que debemos de dejarnos un poquito más de tiempo para asegurarnos de que el color negro seque perfecto. Y pues ustedes déjenme saber en los comentarios qué les parecen estos bonitos diseños de uñas en color negro. A mí la verdad me encantaron. Traté de incluir modelos y estilos para todos los gustos y todas las edades. Así que si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta el contenido que estás viendo, pues te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia. Suscribiéndote al canal y por supuesto activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pues les recuerdo nuevamente, chicas, que cada semana yo les traigo contenido nuevo de diseños de uñas. Y pues por ahí les comparto también algunas prácticas que yo estoy realizando. Chicas, recuerden que estoy iniciando ya en este mundo de las uñas. Y pues poco a poco estoy mejorando en mis trabajos. Me falta todavía bastante, pero pues seguiremos practicando, chicas, porque nadie nace sabiendo. Y lo importante es no darse por vencida y luchar por lo que tú quieres. Gracias por estar aquí conmigo, chicas. Y pues ahora sí, vamos a empezar con los saluditos del día de hoy. Y pues bueno, vamos a iniciar con mi amiguita María del Rosario Roso Rico. Dice, todos los diseños son hermosos. Gracias, corazón. Se refiere a la recopilación de diseños de uñas para el mes de mayo. Tenemos también a mi amiguita Moraima Hernández. Dice, hola, están muy hermosas. Te escribo desde Venezuela. Se refiere a la recopilación de diseños de uñas cortitas. Y pues muchas gracias, hermosa. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta Venezuela. Tenemos a mi amiguita Teresa Villada. Dice, hermosos diseños. Gracias por compartir. Gracias a ti, hermosa, por estar aquí con nosotros y apoyarnos en nuestros videos. Y también tenemos saluditos para mi amiguita Margelis Navarro. Dice, están hermosas. Gracias, gracias, corazón. Yo sé que me falta mucho, pues, seguir practicando. Y pues ella nos comentaba en uno de los diseños que les compartí de práctica que estuve haciendo, chicas. Y pues me falta todavía un poquito en las líneas. Creo que hay que suavizar un poquito el pincel. Pero pues seguiré practicando para que esas líneas me salgan perfectas. También saludamos a, dice, Joana Loyo. Dice, qué grosera o grosero. Gracias por defenderme, de verdad. Y pues sí, realmente, como sabemos, no todas las personas, pues, tienen, ¿cómo se dice? Tiene como que la misma empatía con los demás. Pero, pues, no hay problema porque al final también las críticas negativas, pues, también nos hacen a veces que nosotros nos superemos y mejoremos un poquito. Dice, dice María del Rosario Rico Rosso. Que nos pone muy hermosos. Gracias, corazón. De verdad que es un gusto saber que les gusta el contenido que les comparto a todas ustedes. También nos saludamos a mi amiguita Francis Jory. Dice, hermosos, hermosos, te luciste. Y bueno, se refiere a la recopilación de diseños de uñas cortitas, chicas. Que, por cierto, fue el video anterior que les estuve compartiendo. Por si no lo han visto, pues, se los dejaré al final de este video. Saludamos también a mi amiguita Elizabeth Benítez. Dice, bellos diseños, Perú. Gracias, hermosa. Gracias por estar siempre apoyando. Y te mandamos un fuerte abrazo hasta Perú. De verdad, chicas, que me da mucho, mucho gusto saber de dónde me están mirando. Porque, por lo menos, ya me doy una idea en dónde se encuentran ustedes. Dice, Coral Zavala. Todos, todos hermosos. Gracias por compartir. Y en uñas así cortitas me encantan. Claro, hermosa a mí también. Porque son súper cómodas. Y aparte, creo que hay muchos diseños muy bonitos que nos pueden hacer lucir nuestras uñas naturales. O si quieres alguna extensión, pues, también. Y eso te permite que seas o que hagas tus actividades con más comodidad. No sé, chicas. A mí también me gustan las uñas cortitas. Tenemos aquí a mi amiguita, dice, Suheili Delgado. Gracias, amiguita. Aquí por aquí nos dice uñas de nada, amiguita. Gracias. Ella siempre nos está apoyando también en nuestros videos. Saluditos para mi amiguita, este, Silvia. Nayli Silvia. Dice, hola. Me he identificado mucho contigo. Porque también soy principiante y me pasa igual en mi trabajo. Tardo sobre dos horas y media en uñas largas. Y en algunas clientas he tenido, he tenido, he tardado algo más en uñas cortas. Mi consejo es intentar tener las cosas preparadas y en la di. Y que la clienta te envíe el diseño antes para poder preparar las cositas que le puedan hacer falta en el momento de la aplicación. Pero al igual que tú, soy principiante y también tardo. Gracias, hermosa. Sí. La verdad es que yo ya he estado intentando hacer eso para ver si es de esa manera. Me tardo un poquito menos, chicas. Porque de verdad, no sé en qué se me va el tiempo o la preparación, la uña. Siento que está súper rápido. Pero de repente, cuando menos sientas el tiempo, ya se me fue. Entonces, sí, le batallo un poquito con el tiempo. Pero yo espero que con la práctica, con la experiencia, pues el tiempo sea menos. Saludamos a mi amiguita Lori Rivera. Dice, gracias, hermosa. Igualmente, y nuevamente, gracias a ti, hermosa. De verdad que me da mucho gusto cuando ustedes también, por ejemplo, les contesto. Y ustedes me vuelven a escribir. De verdad que me da mucho, mucho gusto saber que hayan leído mi comentario. Y aunque muchas veces, chicas, no me da mucho tiempo contestar a cada uno de ustedes, pues trato de hacerlo. Por eso estoy haciéndolo en los videos.